Orlando Beltrán consiguió hace dos décadas importantes títulos en varias modalidades del ciclismo En bicicross tuve campeonatos, gané campeonatos locales, departamentales, tuve figuraciones nacionales En downhill, gané campeonato en Popayán, dual slalom también, gané varios A sus 26 años sufrió un accidente que le cambió la vida El accidente fue en el año 98, en DAPA, en las prácticas para la válida nacional de campeonato de downhill Me fracturé la quinta vértebra cervical y el sacro Debido a su estado de salud, estuvo todo ese tiempo sin poder caminar Sin embargo, no se quedó quieto y lo aprovechó para desarrollar otras habilidades como la escritura y la pintura Me he dedicado a publicar los libros, encontré la manera de publicarlos Ese libro, por ejemplo, lo terminé en el año 2008 Y tengo otros, son cuatro libros con derechos de doctor Salir a conocer el mundo fue uno de sus objetivos al superar la lesión Me fui mochileando, llegué a Pasto, estuve dos meses en Pasto y llegué el 2 de marzo a Ecuador Y a los 15 días cerraron frontera y quedé atrapado literalmente en un pueblo fantasma Porque Montañita Beach es solo turismo Y fue así como durante dos años en ese lugar vivió de la pesca y aprendió a surfear Sofrecí turismo, vendí salsa, enseñé a bailar a los gringos salsa Acampé durante dos años en la playa Surfíe todos los días hasta el punto en que me volví de nivel pro Con cinco décadas encima y a pesar de todavía sentir múltiples dolores Tiene clara su decisión, ser feliz Activar la felicidad diciendo, yo quiero ser feliz